Hola chicos, yo soy Juan, bienvenidos al video. Hoy estoy jugando este juego de un cubito y si me escuchan mal es porque estoy un poquito mal de la garganta y también mi emisión va a ser llegar a los 300 porque si llego hasta ahí ustedes se van a tener que suscribir a mi canal pero eso yo lo veo demasiado fácil lo veo, pero demasiado fácil para mí lo veo demasiado fácil y no voy a... corre esto va a ser demasiado fácil me voy a hacer un tiempo récord vamos a hacer un tiempo récord vamos proba, es que ya estoy en los 200 wow, pensé que era más fácil pero ya veo que no pero me voy a hacer esta vez si un tiempo récord ahora sí, ya me cansé de estar jugando ella ya empezó corre, corre corre, como todo un niño corre, corre, como todo un niño corre, corre, corre por tu vida y también para que se suscriban a mi canal o sea, ya me cansé de estar jugando ostras, pensé que pensé que yo ya veía que son estos pero ya veo que no ya vamos ya vamos otra vez a los 200 vamos vamos oh no tío vamos vamos vete, vete rápido ahora me escondo por acá vamos llegué a los 13 ahora se van a tener que suscribir a mi canal lo siento pero esas son las reglas bye que les vaya bien bye 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 X